Hoy nos están visitando cinco colonias, bien, que hace un total a entre 480 y 500 niños tenemos ahora en este momento en el predio, en donde están distribuidas las edades y las actividades. Tenemos niños de 3 años, 14 años, en donde hay actividades recreativas, predeportivas, deportivas y fuegos acuáticos, bien, en donde también están los turnos para los ingresos a la pileta, ya que somos muchos, son muchos los niños que hoy nos visitan y nada, al terminar la jornada, después de tres horas de juegos y respetando los momentos de hidratación y la merendita, que también les compartimos, al finalizar vamos a terminar todos con una ensalada de frutas, bien, así que bien saludables, todos con una ensaladita de frutas, hacemos el cierre y el agradecimiento por la visita. Bien, hoy está la Municipalidad de San Luis, está El Estrega, está Chancay, está Plásticos, está Udra, está Huaycara, está Fanplay y bueno, y nosotros. Bueno, nosotros trajimos chicos de turno mañana y turno tarde a participar de esta intercolonia y está bueno para que participen, interactúen con los chicos de otras colonias, hacer algo distinto, siempre buscamos darle diversidad a la colonia y uno es esto, el intercolonia, el campamento, otras actividades extras para salir un poquito del club. Es la primera vez que Fanplay participa de una colonia que organiza Aceva, la verdad que ha estado muy lindo, muchísimos chicos, hemos traído casi 80 chicos, en un verano bárbaro un día, re lindo, las actividades muy bien organizadas y bueno, los chicos lo están disfrutando al máximo. Y hoy trajimos solamente el turno mañana, que son un poquito más de 60 chicos. La suerte de la gente de Aceva nos ha recibido muy bien, una organización perfecta, así que sí, tuvimos la invitación y ni la dudamos porque los chicos realmente salir y juntarse con, interactuar con otras colonias les encanta, así que vinimos sin pensarlo y disfrutando los chicos.